La gripe es una enfermedad respiratoria aguda que en adultos sanos dura unos 5 días pero que puede presentar complicaciones en personas con factores de riesgo como enfermedad cardiovascular o pulmonar. La mejor medida preventiva es la vacunación para evitar el contagio entre la población y reducir sus efectos. De novedades de la gripe de este año hablamos esta semana porque ha empezado la campaña de vacunación antigripal. Y en este informativo también abordamos otro tema como es la lucha contra el cáncer de mama cuyo día mundial se celebra el 19 de octubre. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. El grupo de trabajo de vacunaciones del Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, lanza una campaña para animar a los profesionales a vacunarse contra la gripe. Son muchas las iniciativas puestas en marcha para conseguir fondos para la investigación contra el cáncer de mama. Encontramos algún ejemplo en Castellón y Alicante. Compaginar la lactancia de un hijo con la vuelta al trabajo es de lo que han hablado madres, padres, matronas, pediatras y enfermeras en unas jornadas celebradas en Denia. Como decíamos, la vacunación es el método más eficaz para prevenir el contagio de la gripe y sus complicaciones. El 19 de octubre, el lunes, comenzaba la campaña de vacunación antigripal 2015-2016 en la Comunitat Valenciana. Para este año, Sanidad ha previsto administrar más de 782.000 dosis entre los grupos de riesgo. Además de las personas mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas, personal sanitario. Este año también se ha incluido a los estudiantes en prácticas en los centros sanitarios y hospitales entre estos grupos de riesgo de los que hablábamos. En la pasada temporada, la tasa de cobertura fue del 52% en los mayores de 65 años y del 43% entre el personal sanitario. A estos últimos, Decova recuerda la importancia de la vacunación, ya que los trabajadores pueden actuar como posibles agentes transmisores de la enfermedad. No es para dar ejemplos, que tienen que vacunarnos. Y yo me vacuné todos los santos. Que yo puedo tener la gripe sin agarrarla yo, pero sí que la puedo contagiar a los demás. Y eso sí que es importante en el personal sanitario. Cabe recordar que la gripe es una enfermedad respiratoria aguda, contagiosa, que aparece en forma de epidemias anuales y que afecta fundamentalmente a niños, ancianos y personas con patologías crónicas. A principios de octubre, más o menos, ya empezamos a avisar que a partir de mitad de mes o así, pasen por admisión y cojan cita que ya estará disponible la vacunación. También se han adquirido vacunas sin compuestos alérgenos. De 85.000 son vacunas preparadas en cultivos celulares, sin compuestos alérgenos, especialmente indicadas para alérgicos al huevo o a los antibióticos. Y se ha incluido a los estudiantes en prácticas entre los grupos de riesgo. Como vosotros sois estudiantes, estáis incluidas en los grupos de riesgo para vacunar. Entonces, os tenéis que vacunar. CECOVA quiere fomentar la vacunación entre los profesionales de enfermería. El pasado año se vacunó en torno al 43,5% del personal sanitario de la comunidad valenciana. Una cifra insuficiente para el Consejo Autonómico de Enfermería, que en esta campaña quiera alcanzar el 50%. Por eso, ha puesto en marcha y hace una propuesta a los profesionales. Haceros una foto cuando os vacunéis, como por ejemplo esta, y subirla a nuestro Facebook o Twitter con el hashtag VacunateceCOVA. Entre todos los participantes se realizará un sorteo de varios obsequios, el próximo 2 de diciembre de 2015. En Alicante se están celebrando las primeras Jornadas Nacionales de Enfermería. Más de 300 enfermeras asisten a este foro de debate, que bajo el título La aportación de la enfermera a la sostenibilidad del sistema sanitario, pretende demostrar con cifras la importancia y la contribución del trabajo de enfermería en la eficacia del Sistema Nacional de Salud. Expertos nacionales e internacionales hablan sobre modelos de enfermería, como la gestora de casos, la enfermera de práctica avanzada o la prescripción comunitaria, modelos que están permitiendo descensos de ingresos o ahorro en gasto en material. En los próximos días podréis ver con más detalle cómo han transcurrido estas jornadas en varios vídeos que estamos preparando. Crisis entre el Ministerio de Sanidad y la profesión enfermera. Tras años de promesas y esperas, la legislatura está a punto de terminar y la prescripción enfermera continúa en el aire. Un tema del que se habló en la mesa de la profesión enfermera, reunida el martes. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se comprometió a que el Consejo de Ministros dará esta semana el visto bueno al Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de fármacos sanitarios por parte de enfermería. Por su parte, el Foro Enfermero del Mediterráneo, compuesto por los colegios de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Baleares y Barcelona, reitera su desacuerdo a la obligatoriedad de la formación para que las enfermeras puedan prescribir productos que ya utilizan en su trabajo diario y que se venden libremente en las oficinas de farmacia. A poco menos de dos meses para las elecciones generales, los profesionales de la sanidad echan en falta que los partidos aborden temas a nivel nacional, como por ejemplo el de la violencia de género. Enfermeras, médicos, administrativos, etc. forman parte de la Comisión de Lucha contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario que se formó en el Departamento de Salud La Fe de Valencia. Con ellos hemos hablado sobre estos y otros asuntos. Sensibilizar a todas y todos los profesionales para que cuando una mujer pueda estar sufriendo violencia de género sepan cómo hay que abordarla porque a la prevención ya hemos llegado tarde, la detección precoz es muy importante en el ámbito sanitario. Ha habido un debate político con dos importantes líderes de dos partidos políticos que se presentan a las elecciones y nos ha llamado la atención porque la violencia de género no estaba en ese debate. ¿Cómo es posible que hace 15 días tres mujeres jóvenes de 25, 33 y 39 años fueron asesinados en un día y nadie ha llevado a su ámbito político o ciudadano la prevención, la protección y qué está pasando en esta sociedad? Del trabajo específico de los profesionales que forman parte de esta Comisión de Lucha contra la Violencia de Género desde el ámbito sanitario, una comisión que se creó en el Departamento de Salud La Fe, hablaremos de forma más extensa en un reportaje que emitiremos las próximas semanas. Respecto a la valoración del número de dependientes, la consellera de Igualdad ha afirmado esta semana que cambiará la forma de aplicación de las valoraciones. Mónica Oltra ha recordado que hay 45.000 personas sin valorar en la Comunitat Valenciana. Por eso se va a vehicular la gestión de las valoraciones a través de los servicios de base, los que hay en cada municipio. CECOBA ha pedido en numerosas ocasiones que los profesionales de enfermería estén presentes en los equipos de valoración del grado de la dependencia. La idea es, casi 45.000 personas, en tres años poder habernos posado al día y atender las 1.000 personas mensuales que entran en el sistema. Gracias al trabajo de los profesionales sanitarios. En cuanto a avances en investigación, prevención y promoción de la salud, cada vez son más las mujeres que consiguen superar el cáncer de mama. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial contra esta enfermedad y la Asociación Española contra el Cáncer ha vuelto a poner en marcha la campaña Súmate al Rosa, con la venta de estas gafas de sol por tan solo 5 euros solidarios. Detectar la enfermedad de forma temprana es fundamental y la mamografía es el mejor método. CECOVA recuerda que también es importante realizarse autoexploraciones de las mamas. Estos son los pasos para hacerlo correctamente. Túmbate sobre una superficie plana, con el hombro elevado por una toalla doblada y la cabeza apoyada en un almohadón. Comienza a palpar con las yemas de los dedos, manteniéndolos juntos y estirados. Describe círculos de fuera a adentro, hasta terminar rodeando el pezón. Todo ello en el sentido de las agujas del reloj. Presiona sin brusquedad, pero con cierta firmeza hacia las costillas, poniendo especial atención en la zona más externa de la mama. Finaliza palpando detenidamente las axilas. Recuerda siempre que estás buscando algo anormal. ¿Un bulto? ¿Un endurecimiento? Recuerda hacerlo siempre los mismos días después de la regla. Y si no tienes la regla, realiza la autopalpación el primer día de cada mes. Y a partir de los 45 años, hazte una mamografía cada dos años en el programa de la Consellería de Sanidad. Pero esta semana se han celebrado otras muchas iniciativas con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En Burriana, por ejemplo, tuvo lugar una charla con dos oncólogas que están llevando a cabo una investigación en el Incliva sobre cáncer de mama en mujeres menores de 35 años. Y en el Hospital del Vinalopo, en Elche, tuvo lugar un corte de pelo solidario para hacer pelucas para enfermas de cáncer de mama. En Castellón, el Colegio de Enfermería y la Fundación Leca II pusieron en marcha una carrera solidaria en la que participaron más de 3.000 personas y por la que se recaudaron más de 18.000 euros destinados a investigación. Avui podem dir que es curen el 80% dels malaltes quan se diagnostica en una etapa inicial i sobretot això ha sigut gràcies a les campanyes de diagnòstic precoç i així com els nous avanços en el tractament. Podem diferenciar molecularment a les dones joves del que és el càncer de mama en dones majors i el que volem fer, l'objectiu principal, és trobar marcadors que ens el puguin identificar, que puguin servir de diagnòstic i que puguin millorar, perquè el tractament es fa molt bé, però que puguin, si de cas, millorar el tractament i que sigui més específic. Donen sus melenas por una buena causa, hacer pelucas para las mujeres que padecen cáncer de mama y animarles así en su enfermedad. Mi madre falleció de cáncer de mama, luego se le hizo metástasis, pero me lo dijo mi amiga y vamos, no me lo pensé. Las peluqueras también forman parte de esta gran cadena de apoyo. La iniciativa la tuvo el hospital y nos consultó, o sea, nos propuso la idea de participar en esto y por supuesto como profesional sí puedo ayudar en algo como esto tan sencillo. Generosidad con la que el Hospital del Vinalopó y la Asociación de Afectadas de Cáncer de Mama celebran el día de la lucha contra esta enfermedad. Ponemos en el lugar de las personas, miramos qué parte podemos aportar, pensamos, puede haber procesos que sean ajenos o que estén en la distancia de cada uno de nosotros, pero aún así todos podemos aportar. Con uno de estos mechones ya podría conseguirse una peluca, pero hoy la solidaridad traspasa las puertas de este hospital porque muchas donantes han decidido cortarse el pelo en casa a ellas y a sus hijas y traerlo aquí para poderlo utilizar. Verse con pelo anima a todas las pacientes y les ayuda a afrontar las secuelas de la quimioterapia. Hoy todas estas voluntarias y voluntarios quieren dar fuerza con sus mechones a todas las mujeres afectadas y transmitirles con este sencillo acto el respeto y la solidaridad que sienten hacia ellas. La segona marxa solidaria contra el càncer de mama a Castelló ha comptat amb el recolzament de famílies senceres. Para ver si pueden ayudar más, más ayudar, más investigación a esta enfermedad del càncer. Tots volen contribuir a la lluita contra una malaltia que es calcula que patirà una de cada huit dones al llarg de la seua vida. Una malaltia que cada volta superen més dones. Viaja a cinc anys que estic lluitant tenen càncer, però a mi és molt important que la gent estigui... perquè cada vegada, per desgràcia, no som més. Som moltíssimes. Aquí mi compañera y yo somos unas luchaduras y ya llevamos 11 años. 10, yo 10. Ya 10, yo y 11 años. O sea, que con vuestra experiencia se puede decir que el càncer se supera. Se supera. Con mucha fuerza se supera. Més de 2.800 persones han participat a la marxa que començava el Col·legi d'Infermeria de Castelló, 3,5 km de Marea Rosa. Una festa solidària que ha deixat uns 18.000 euros de recaptació per a continuar amb la investigació, que a l'Incliva s'està duent a terme sobre el càncer de mama a les dones menors de 35 anys. ¿Es posible continuar con la lactancia materna y trabajar? A esta pregunta han intentado responder matrones, pediatras y enfermeras en unas jornadas celebradas en el Hospital de Denia. Un binomio complicado para que se intenten buscar las mejores soluciones. Flexibilidad en el horario laboral, dar a las madres diferentes opciones para cuidar al bebé, son algunas de las cosas que se pueden hacer desde las empresas. Las mujeres tienen que estar informadas sobre sus derechos y los sindicatos tienen ahí un papel fundamental. Los compañeros de trabajo también pueden contribuir a compaginar trabajo y lactancia apoyando a la madre, y todo con ayuda de los profesionales. Tengo un chiquet que ahora tiene cuatro meses y de si no responde a la feina. Hombre, pues voy a eso, no, siempre tengo el dubte de como le tengo que dar la llet, como le tengo que traer, el tema de la almacenamiento de la llet. Es comenzó a llevarme la llet per si de que se encontrara, pero aprobate en el biberó y no lo vol. Y el único dubte es que puedo hacer, porque si encontrara trabajo no me la puedo dejar. Pero todo es muy importante que la mamá estiga informada, que sepa el que quiere hacer, que tenga el suporte de la comare, de los sanitarios, del pediatra, del recolzamiento también, de la experiencia de otras mujeres, y que se pueda apoyar en eso para poder continuar amamantando y trabajando. De momento esto es todo. Más noticias, como siempre, el próximo viernes a la una de la tarde. Volvemos con un nuevo resumen de la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Desde Ezecoa TV os deseamos una feliz semana. Adiós. ¡Gracias!